Es una muy buena noticia para mí, una buena noticia para la Asociación Eugenia de Vox, porque la verdad que una persona nefasta de nuestro punto de vista para el deporte fue esa persona que por fin ha plantado la renuncia, ¿no? La verdad que nunca tendría que haber estado ahí, hubo un atraso tremendo en el deporte, sobre todo en el boxeo. Bueno, trabajó muy, muy mal esta persona y no pudo cumplir nunca como tenía que ser. Es más, yo le estoy iniciando demandas judiciales por todo lo que habló de mi persona, ¿no? Y bueno, espero que ahora se regularice la situación, que podamos trabajar normalmente en apoyo y en el crecimiento del boxeo de la provincia de Jujuy y bueno, y de esta entidad que trabaja a pulmón desde que entró esa señora. Y bueno, la verdad, muy, muy, muy contento con la renuncia y espero que sea para el bien de todos, para todo el deporte, no solamente para el boxeo, sino para todo el deporte, para el crecimiento de la juventud de nuestra provincia, que tanta falta hace, ¿no? Acá donde estamos realmente maltratados por el consumo de droga, de alcohol y todo eso, hay un descontrol tremendo. ¿No hubo apoyo para ninguna disciplina deportiva, de acuerdo a lo que acabas de expresar? No, 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 estábamos todos para atrás, todos para atrás, todos descontentos con esto, no solamente en el boxeo, en las otras disciplinas también. No, 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 no.